ok, entonces ya es diferente, te das cuenta ya es diferente entonces es lo que tenemos que trabajar ok, ok, entonces sin botón como les decía hay que anular las voy a poner noticias el muro lo voy a eliminar celular lo voy a eliminar y aplicaciones de terceros lo voy a eliminar creo que lo agregué pero como te digo, esas son mis recomendaciones en base a lo que nos funcionan a nosotros cada uno es diferente realizar el pedido a mí me lo van a rechazar porque yo no soy una agencia de publicidad ah bueno estoy seguro que me lo van a rechazar pero a ti no pero bueno ok ok, entonces tenemos la publicidad lo primero que te va a salir es que está en revisión dura 30 segundos 10 minutos 15 minutos puedes poner acá si pones por ejemplo pornografía hay políticas o de repente malas palabras hay cositas hay una no lo tengo a la mano pero hay una una sección de código de redacción que se tiene que trabajar pero digamos si usas lo correcto no no hay problema está en revisión en algún momento va a estar aprobado ok el botón para activar desactivar todos los días yo por ejemplo lo pongo diario entonces está corriendo y de repente lo desactivo entonces lo vuelvo a activar correcto y acá tienen otras cosas más clics etc entonces vamos un poquito mientras lo prueban mientras lo prueban vamos a a la de nosotros un poquito para que para que veas cómo funciona esto de acá correcto bien vamos a por aquí hay varias publicidades acá no vamos a vamos a enfocarnos en la segunda me gustaría que un poquito analicemos es una publicidad que hemos hecho en noviembre porque como decía el diciembre son meses bajos así que nos apoyamos con facebook normalmente lo hacemos directamente por 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 directamente eh ahorita lo he desactivado porque lo vamos a renovar mañana pasado eh y interesante un poquito la información vamos a interpretar esto de acá esta es clave porque si no interpretamos esto vamos a hacer publicidad igual vamos a gastar la plata por las puras primera primera cosa conocer alcance que es alcance alcance es la cantidad de gente que ha visto tu publicidad o le ha aparecido en otras palabras en su en la parte lateral de su de su página de facebook correcto 376 mil eh veces hubo ese alcance correcto de las cuales de las cuales solamente 3118 le hicieron clic estamos hablando acá de una de 100 correcto de hecho por acá hay un ratio que en esta parte no está que es el rato de eficiencia pero aún así uno de 100 es bastante alto normalmente es uno de mil entonces y eso y eso a qué me refiero cuando tú entras a hacer la publicidad en facebook facebook te dice cuánto quieres invertir en publicidad perdón cuánto quieres pagar por cada clic ellos te dicen en base a nuestras estimaciones debes pagar entre 0.05 y 15 tú pones de repente 5 que es el mínimo 5 céntimos de dólar y la publicidad no no le hace clic ¿por qué? porque lo puso muy abajo o porque se da cuenta de que la publicidad este o sea ¿qué sucede? facebook facebook es como si vamos a tenemos que entender a facebook para ver la lógica de cómo funciona y cómo podemos hacer para que nos cueste más rato la publicidad imaginemos que facebook es una tienda tipo Wong y tiene un espacio para vender los productos ¿correcto? un producto que se mueve rápido es arroz leche servicios básicos entonces si tengo esta zona de acá poniendo productos de consumo masivo sé que te va a tener una rotación rápida de repente llega un proveedor y dice ¿sabes qué? he creado unos nuevos chocolates con sachahim si una cosa con café orgánico de no sé cuántos un producto gourmet entonces y quiero ponerlo acá ¿cuál es el problema con Wong? él analiza ¿no? este negocio estos productos de acá me producen 100 soles diarios por metro cuadrado en ganancias tú me vas a producir menos porque menos gente consume tu producto entonces lo que voy a hacer es o me pagas más comisión y aparte te voy a pedir que pongas una anfitriona pongas publicidad hagas hagas lo que tienes que hacer para que esto me genere venta si no chao y eso es lo que pasa facebook es parecido pones publicidad pones de repente 5 céntimos lo evalúo un día ¿y qué pasa? nadie le hace caso ¿por qué? porque la imagen de la publicidad está mal hecha o está mal enfocada entonces facebook está imprimiendo publicidad sin hacerle clic que no gana nada entonces ahí prefieren poner publicidad ¿de quién? ¿de otra? de otra empresa entonces te sale un dato ¿sabes qué? hemos aumentado el costo por clic a 9 centimos a 10 centimos a 10 centimos a 20 centimos tú dices ¿pero qué? ¿qué ha pasado? es que la gente no está haciendo clic y a Facebook te estás costando espacio entonces lo que tú tienes que hacer es en vez de hacer justamente una publicidad para todo el mundo haz publicidad eficiente por segmentos eso va a hacer que aumente la probabilidad de que la gente le da clic entonces como Google te da cuenta de que tu posibilidad sí le genera ingresos entonces te pone montos menores por ejemplo yo he puesto como máximo que estoy dispuesto a pagar así máximo estoy dispuesto a pagar 10 centimos por clic ¿correcto? pero haciendo una buena campaña de imágenes una buena campaña de promoción esta es la información digamos de los días vamos a abrir nosotros tenemos tres cursos entonces le ponemos publicidad a los cursos que ofrecemos ¿correcto? vamos a buscar a ver un segundito por favor tengo que buscar la campaña me dio otra campaña esta de acá acá está voy a poner la campaña que se hizo desde conecto conecto ok bueno tengo que activar en realidad ahorita no puedo hacerlo el tema es el siguiente de que cuando hicimos la publicidad al inicio en el 2013 nos cobraban 10 centimos cuando mejoramos el tema de segmentación el tema de imagen la publicidad ahora nos cuesta 5 centimos bajamos a la mitad entonces ahorita lo que estoy buscando es que me salga reporte solamente por esta temporada no puedo ahorita buscarlo pero ya lo veremos de repente después del descanso pero el tema es de que eso te genera justamente una disminución dramática en el costo por clic la gente dice ¿pero qué hice? ¿pero por qué tan caro? no, es que tu publicidad está mal hecha ¿correcto? bien ahora hay otro error que yo hice en tu publicidad ¿cuál fue el error que hice en tu publicidad? a ver ¿quién se da cuenta? regresemos a tu publicidad que estaba por acá ¿cuál es el error que hice al inicio? ¿a dónde estoy mandando en la publicidad? estoy mandando todo acá pero la gente que hace clic ¿a dónde va? bueno en este caso tu página web digamos pero ¿cuál es el error ahí? así es exactamente el error que estoy cometiendo acá es de que debí poner go beyond trips slash este así es a la sección particular donde están tus productos y eso hace otra vez entonces ok Facebook te consigue clientes perfecto pero la pregunta es si realmente este que genera ventas así es bien vamos a ir con Facebook pero voy a traer un ratito a otro sitio y ahí nos vamos al descanso para tomar un poco de aire como te digo no tienes por qué tener página web puede ser tu tu página en Facebook también pero si en caso la tuvieras o un blog que también es básico yo recomiendo que configures tu página con Google Analytics justamente para ver si es que de la otra parte o sea de tu página estás viendo aumento o no en la cantidad de visitas correcto ¿cómo? ¿con Google Analytics cualquier origen de la página? sí lo bueno de Google Analytics es que no tiene que ser una página hecha en Blogger o algo puede ser cualquier página en cualquier sistema puede estar fuera Google Analytics entonces Wix Wordpress Blogger cualquier herramienta Google Analytics ¿Facebook sugiere un precio por la o dice que ¿cuál es un precio? en la primera parte lo que pasa es que como cargó la imagen cargó la imagen sigo avanzando me sale el costo bueno yo me pasé creo esa parte sí tengo que ir a configuraciones ok ponemos editar y este por acá ahora todavía no me aparece nada porque está en revisión tengo que esperar que me prueben de repente lo van a probar antes de tiempo y aparece el tema y va a aparecerme justamente el monto estimado por clics correcto pero de repente ya me lo probaron un segundito ok ahorita está en automático ok ¿qué significa? que por definición Google te va a poner el precio pero una vez que te pongan la aprobación me sale una opción para que yo pueda definir el rango acá me está saliendo ahorita automáticamente que Google me va a determinar cuál va a ser el monto que es que es más eficiente pero obviamente no necesariamente es el que me conviene a mí ahora otra vez el hecho que yo ponga 10 o 20 no significa que me va a cobrar 10 o 20 me pueden cobrar menos porque al final el sistema es el que bota en su algoritmo cuánto es lo que te va a costar inclusive va a ser menor si es una buena publicidad yo justo fui a Google Analytics porque Google Analytics te permite ver cuánta gente ha entrado a tu página web correcto por ejemplo este es el tráfico de mi empresa propia y cuánta gente ha este le ha hecho clics sí ¿por qué? porque es lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo lunes martes miércoles domingo y por eso también cuando mandes tu publicidad o tus boletines lo que sea manda 10 semanas en el fin de semana ¿cuántos de nosotros usamos el correo de la empresa? correcto y lunes vemos como 50 correos de fin de semana y no los leemos usualmente estamos tan ocupados que empezamos a leer el correo de la mañana eso también hace de que hay una hora óptima en la próxima sesión cuando hagamos MailChimp les voy a explicar las horas que son ideales para poner una publicidad en este caso nosotros mandamos a una página en particular que son servicios y justamente acá lo que hacemos es medimos el tráfico ¿a qué ha aumentado? ¿por qué ha aumentado? porque justamente invertimos publicidad en este lapso de noviembre bajado porque lo hemos desactivado para diciembre o para enero entonces vas viendo si es que realmente está siendo eficiente en que está llegando sin embargo recién en diciembre o enero cuando hagamos las encuestas de los alumnos de noviembre vamos a darnos cuenta si realmente la gente vino por Facebook o vino por otra parte recién en enero sabremos cuántos clientes tuvimos cuánto ganamos y cuánto hemos invertido en publicidad y si es que es eficiente o no es eficiente entonces pero otra vez el hecho que no te saca tan bien o tan mal también depende de tu forma de trabajar si le has puesto una si le has puesto una buena imagen si tu página tiene buena información tiene videos entonces son muchas variables las que se tienen que trabajar Facebook es de por sí una de las herramientas que yo recomiendo pero como se han dado cuenta no es solamente poner por poner hay que hacer todo un trabajo de esto hay tutoriales hay videos hay un montón de cosas que ustedes pueden pueden ver por ejemplo ahorita ya lo activaron ¿ven? así es sí 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 sí